Ha comenzado a funcionar la línea 102, como decimos, la línea de los chicos y las chicas. Esta es una línea gratuita de comunicación que va a permitir, digamos, tanto adultos preocupados por situaciones que estén atravesando chicos y chicas, pero también y sobre todo los chicos y chicas comunicarse directamente a ellos para contar lo que les está pasando. Es una línea de asesoramiento, derivación de situaciones y que va a tener, digamos, cobertura en toda la provincia de Santa Fe. Es una línea que, bueno, la Secretaría Nacional de Niñez de la Nación, la CENAF, creó en el año 2009, poco a poco la fue provincializando, o sea, fue impulsando que cada provincia generara la suya. Y, bueno, el año pasado, a poco tiempo de haber asumido, tomamos contacto, en realidad, CENAF tomó contacto con nosotros, diciendo que Santa Fe era una de las pocas provincias que no contaba con esta línea, así que inmediatamente, hace más de un año que venimos trabajando con ellos en construir un proyecto, en preparar a los operadores, en organizar todos los recursos que son necesarios para atender, digamos, este tipo de demanda. A la línea 102 pueden llamar los mismos chicos, primero, para ser escuchados, para recibir orientación, para tener una respuesta a dudas, preguntas, para recibir orientación, por ejemplo, dónde puedo recurrir para, por ejemplo, recibir un asesoramiento médico, para preguntar si esto que me está pasando es una vulneración de derechos o no, no me estoy sintiendo bien, alguien puede escucharme, esto que está pasando en mi casa me hace sentir mal. Bueno, diversas situaciones, para ponerlo en palabras que los niños y las niñas podrían decir, son situaciones ante las cuales los chicos pueden llamar, pueden recibir asesoramiento, también puede hacerlo un amigo o una amiga, decir, bueno, esto le está pasando a mi hermana, esto le está pasando a un compañero del colegio, esto le está pasando a mi mejor amiga, le está pasando a mi primo, a un vecino, y también los adultos que se involucran en la vida de los chicos, que pueden ser docentes, pueden ser personal del sistema de salud, puede ser un profesor del club, puede ser, en fin, todos los vecinos, un tío, un abuelo, todos los que conviven cotidianamente con los chicos y quieren cuidar amorosamente de ellos y velar por su bienestar.